Ayer te vi, solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el boba Qué hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jensito como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jensito como te ves de culona Los vamos te guayateo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Tente mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja, esto flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja, esto flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bópez Qué guaputas ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.